Doy la bienvenida a Alejandro Martínez, politólogo e investigador asociado del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Bienvenido, señor Martínez, gracias por acompañarnos. Buenas, buenas. Bueno, arranco por preguntarle, ¿usted considera que la oposición o quienes están presentando a esta contienda para elegir un único candidato, todos van a acatar el resultado que este se dé? Es decir, ¿hay un consenso por apoyar a un único candidato? Bueno, esa es la idea de este proceso. Este proceso justamente lo que busca es generar un candidato único para enfrentar a Nicolás Maduro y para enfrentar a la dictadura, al autoritarismo en Venezuela. Entonces, eso si no se hace con un candidato fuerte, que cuente con el respaldo de todos los partidos de oposición, pues entonces se hace más difícil, no es imposible, porque en Venezuela todo el país está harto de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son un poco las reglas de juego que se ha puesto para estas primarias dentro de los candidatos de la oposición? Bueno, hay varios temas allí planteados. Uno es que, como es sabido, el régimen ha impedido que los venezolanos en el exterior voten. Le digo rápidamente, en 2012 había 100.000 inscritos en el exterior para votar. Bueno, hoy en el registro electoral hay 110.000. ¿Por qué? Porque han bloqueado el acceso. Pero la unidad democrática se propuso darle voz a los venezolanos que están en el exterior y se va a votar en todas las grandes ciudades. Hay ochenta y tantas ciudades. En Colombia va a haber varios puntos. En Bogotá va a haber puntos en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, etc. ¿Pero se va a votar para estas primarias? ¿O se va a autorizar esta votación del extranjero ya para la elección definitiva en el año 2024? No, se va a votar para las primarias. Y por supuesto que estamos en la lucha porque el régimen deje de obstaculizar el voto de los venezolanos en el exterior. Son siete millones de personas, pero además, si fueran diez, si fueran veinte, eso es un derecho porque eso está en la Constitución. Ahora, le pregunto, señor Martínez, dentro de los candidatos o de los precandidatos en este momento que van a ir a estas primarias, tenemos como una paleta de colores, ¿no? Tenemos quienes son bastante más radicales, quienes hay incluso, se ha hablado de que hay algunos puestos por el oficialismo para entorpecer lo que serían estas primarias. Sí, bueno, este es un proceso complejo. Ahora, allí están compitiendo los líderes importantes de la oposición venezolana. Está Enrique Capriles, está María Corina Machado, está Delsa Solorza, ¿no? Es decir, hay un grupo de candidatos, está Andrés Caleca, está César Pérez Vivas. Hay una cantidad de gente que de verdad representa el sentir democrático, es decir, la necesidad de que Venezuela vuelva a tener normas democráticas, que vuelva a tener respeto e institucionalidad. Es decir, que las instituciones, cada una cumpla con el deber que tiene. Es decir, que el fiscal de la República sea un fiscal y no un payaso de Nicolás Maduro. Que los jueces ejerzan su trabajo con imparcialidad. Señor Martínez, le pregunto, ¿quién va a verificar estas primarias? ¿Cómo va a ser un poco ya el proceso logístico de estas primarias? Para saber que hay una transparencia en los resultados. Y esto dar un parte de tranquilidad, ¿no? En la que todos los candidatos que se están presentando queden tranquilos, queden contentos y haga que esto se convierta en el apoyo a quien quede elegido. Bueno, hay toda una serie de mecanismos creados por la Comisión Nacional de Primarias, que es una comisión muy respetable, que ha hecho un trabajo muy distinto al del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que como te decía, en 12 años ha inscrito 10 mil personas en el extranjero, pues en dos semanas aquí se han inscrito ya 40, 50 mil. Y sin duda que vamos a superar esa cifra. Entonces, hay un mecanismo diseñado para el voto, tanto en Venezuela como en el exterior. Todos los venezolanos tienen ya que registrarse los que están en el exterior, registrarse en su sitio, tienen que estar inscritos en el registro electoral en Venezuela, pero entran a una aplicación donde se verifica el sitio donde efectivamente están para que voten allí. Señor Martínez, le pregunto, del candidato que quede electo por parte de la oposición, ¿hay posibilidades de que pueda agrupar o que pueda escuchar o que pueda acoger ciertos planes de trabajo que tengan otros candidatos? Y un poco, ¿cuál es la diferencia, la posición frente al régimen de Nicolás Maduro? Porque pues las necesidades que hay, que están ahí, son latentes y son absolutamente visibles. Entonces, ¿lo que les diferencia a cada uno es quizás su posición frente al régimen? Bueno, la terrible situación que vive Venezuela hace que haya una sola gran prioridad, porque es la vuelta a la democracia y a la libertad. Por supuesto, hay distintas visiones, hay enfoques con mayor contenido social, con mayor contenido estatista, con menor contenido estatista. Pero todos coinciden en la importancia de volver a una institucionalidad democrática, a que haya un parlamento que se respete, que se respeten las alcaldías. Es decir, que el poder omnímodo que hoy gobierna pase a ser un poder mucho más mediado, un poder mucho más distribuido, como debe ser en una democracia. Señor Martínez, tengo que ir concluyendo, pero quiero preguntarle, sabemos que Nicolás Maduro puso ciertas restricciones para algunos personajes que no se puedan presentar a las futuras elecciones. Quienes están en este momento como precandidatos, quienes van a ir a esta elección, todos podrían calificar, o sea, todos pueden presentarse a competir contra Nicolás Maduro. ¿Y qué posibilidades hay de que Nicolás Maduro, el régimen en este momento, pueda llegar a negociar con alguno de ellos para que se presente y dividir esa votación? Bueno, el régimen tiene una larga lista de arbitrariedades. Una es la de inhabilitar candidatos, pero también han inhabilitado partidos a través del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, justamente de lo que se trata es de generar un clima de libertad en las primarias. Y los venezolanos van a votar y estamos preparados para todas las trampas del régimen, van a tratar de inhabilitar gente. Hay unos candidatos importantes que ya están inhabilitados. Bueno, eso se va a ver en el camino, porque este camino es muy largo. Y cuando se está enfrentando a una tiranía, pues el camino es complejo, es largo. Y en eso estamos. Señor Martínez, bueno, el tener estas primarias también da la posibilidad de que la oposición esté recorriendo el país, esté teniendo contacto con los venezolanos, se esté dando este clima político, ¿no? Que podría llegar a ser muy favorable ya en el caso de las elecciones del 2024. Le quiero agradecer mucho por haber estado aquí acompañándonos en Hoy en el Mundo. Que tenga un buen día. Gracias a ti. Gracias.